Buenos días a los que se están conectando. Como ustedes saben, Derek Rosa tiene audiencia supuesta fecha tentativa para juicio 26 de febrero. Ahí estamos claros, ¿verdad? Bien. Como ustedes saben también, la gente que me sigue sabe que yo no iba a hablar de esto hasta que no pasaran novedades, hasta que no hubiesen cosas nuevas para compartirles a todas las personas que quieren saber sobre el caso. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Fantástico. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Como a raíz del caso de Derek, muchas personas han crecido sus plataformas, han girado su contenido específicamente a eso porque como el morbo, la gente quiere saber de eso, pues no hablan de más nada que no sea de eso. Eso es día, noche y madrugada. Si yo estoy diciendo mentira, ponga, Jessy, eso es mentira. Si usted no ha visto las mismas personas todos los días, todos los días, hablando de Derek Rosa, hablando de Derek Rosa, el caso de Derek Rosa, es día, noche, madrugada, son las 5 de la mañana, usted se levanta confiadamente y usted puede meterse a TikTok que va a haber un en vivo de eso. ¿Vale? Bien. Entonces, como ese es el único contenido que tienen esas personas, han resurgido gracias a este caso, pues yo creo que son estas mismas personas las que han creado estos videos que yo les voy a mostrar a ustedes. Mira esto. Noticias de último momento. Hay nuevas actualizaciones en el caso de Derek Rosa, el chico de 13 años que supuestamente acabó con la vida de su madre. Y es que la familia habría enviado detectives privados para investigar más a fondo este extraño caso que ha conmovido al mundo entero. Estos detectives han encontrado evidencias a favor de Derek arrojando que habían dos personas más en la escena del crimen. No hay que ser expertos para darse cuenta de que Derek sufre de algún síndrome de autismo, lo cual algún adulto pudo aprovecharse de esto y amenazarlo. El padrastro de Derek no se ha presentado en ninguna audiencia, lo que es aún más extraño, ya que el mismo padrastro podría tener miedo de que Derek tenga una reacción y levante alguna sospecha hacia él. Justicia para Irina García y para Derek Rosa, quien está siendo culpado por un crimen que no cometió. Atención. Tú entras a esa página y esa página ha crecido puro a costa del caso de Derek. Mira, no es exageración mía. Usted mire la página por usted mismo. Se llama Noticiero Global. Todos los videos que tiene con Derek son de millones de reproducciones y todos dicen lo mismo. Atención, noticia de última hora. Mira. Atención. Noticia de último momento. El niño de tan solo 13 años que supuestamente acabó con la vida de su madre se declara inocente. Todas las noticias son así amarillistas. Todos los videos son así amarillistas. Y tiene 16 mil compartidos. 670 mil likes. ¿Por qué yo le estoy mostrando esto a usted? Primeramente, yo trato de que cada vez que yo pongo mi cara en esta plataforma, lo que yo le vaya a decir a usted sea real. Sea algo tangible. Algo parpable. Yo no puedo creer que la estupidez humana y discúlpeme usted, pero yo no puedo creer que la estupidez humana esté tan cegada que le confíe, que le crea a una página que no da la cara. Una página que usted no sabe quién la creó. Una página que usted no sabe de dónde salió. Con una voz robotizada. Madre mía. Señores, estamos locos todos. Están locos todos. Por eso les digo zombies. Por eso es que les digo zombies. Porque no puede ser que una persona pensante le crea lo mínimo a una página que tú no sabes quién está detrás de esa página. Por favor. Entonces, apoyado en esta página me ha escrito en mi página de Facebook una señora y me ha puesto lo siguiente. Oiga usted para acá esto. ¿Usted quiere reírse? Acompáñeme a leer esto. Dice la señora nenita Benítez. Nenita, no sé quién eres, mi amor, pero desde aquí te estoy diciendo que si tú eres de las que andas haciéndote eco compartiendo miles de veces lo que una página fantasma manipulada amarillista mentiroso está haciéndose eco. Déjeme decirle que usted se está haciendo eco de difamaciones. Dice la señora solo quiero escuchar tu comentario en un video que no tiene nada que ver con Derek porque yo no voy a hablar de Derek por gusto. Yo aquí no me voy a sentar a hacer view por gusto. Hoy vamos a hablar de Derek otra vez y no hay ninguna actualización. No hay ninguna actualización. Pero bueno, el que quiera hacer contenido con eso muy su problema. Esta que está aquí no tengo tiempo para eso. Dice la señora solo quiero escuchar tu comentario sobre el tema de Derek Rosa donde puede pasar de acusado a testigo protegido. Esto es basándose según mi interpretación en los videos de TikTok que te acabo de enseñar. Pues vete a verlo y después de hablar tanta caca quiero escucharte. Dale. Yo le respondo a la señora mi cielo ¿dónde escuchaste eso? En TikTok o tú vistes al juez o al abogado decirlo con su propia boca. No me ha demostrado nada. Yo tengo derecho a pensar por mi propia conciencia y tú tienes derecho a pensar por tu propia conciencia. Listo, ya está. Tú no me vas a convencer a mí con un video de TikTok donde no se ve la cara de la persona. Por favor. No me vas a convencer a mí de lo que yo he sacado por mis propias conclusiones. Es lo que la gente tiene que entender. Usted tiene derecho a ser un zombie que le crea una página que no da la cara y yo tengo derecho a ser una persona pensante y sacar mis propias conclusiones. ¿Ya está? Entonces para las personas que están alzando este video falso quiero que usted lo repita falso cuando salga el abogado defensor de Derek Rosa en una conferencia de prensa y diga lo que dice ese video yo te creo yo te creo pero aparte ¿para qué le dan tanta importancia a mi opinión? ¿para qué le dan tanta importancia a mi opinión? ¿vale? Quiero que suba una persona y me diga te tengo el video donde sale el abogado en una conferencia de prensa porque déjeme decirle algo mi amor para los que van a decir eso no se maneja así sí 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 como que no ¿quién te dijo a ti que no? Déjame explicarle algo a la gente estos casos la opinión pública es muy importante el estado de opinión es el que te condena para que ustedes estén claros por eso es la importancia de toda la campaña que se está haciendo aquí en TikTok yo entiendo repito que todo el mundo está conmocionado yo no tengo la última palabra yo puedo estar equivocada fíjate te estoy dando el beneficio de la duda yo no soy la jueza yo no soy una detective yo no soy paramédico yo no soy paralegal pero hasta que no se demuestre lo contrario yo me voy a mantener firme en mi criterio es mi opinión no tiene que ser la tuya punto y se acabó no la tengo emprendida con el niño simplemente que mi criterio me dice lo que yo siento ya está no me quieras convencer a mí de lo contrario yo soy una persona que piensa por mis propias conclusiones nada de lo que tú me digas a mí me va a hacer cambiar mi forma de pensar hasta que yo no vea algo contundente que me saque de ese criterio me he equivocado porque soy humana no soy un robot pero hasta ahora me mantengo firme en lo que yo creo porque es mi opinión ya está ¿se entiende? dice tu opinión que la compartimos mucha gente menos mal amén amén si influye toda la campaña que se está haciendo en TikTok si influye todos los estados de opinión que se están manejando en TikTok o quienes van a ser los juzgados quienes van a ser caballeros quien va a ser el jurado va a ser muy difícil encontrar un jurado que ya no tenga su opinión preconcebida antes del juicio porque esto ha sido muy mediático esto lo ha visto el mundazo de dónde van a sacar el jurado no va a ser de Chocoslovaquia no va a ser de Pakistán va a ser de United States of America si yo estoy equivocada póngale en los comentarios de dónde va a salir el jurado usted sabe cómo se deciden los jurados aquí te llega una carta a tu casa usted ciudadano norteamericano usted tiene que ir a un jurado por la ley por la ley la ley lo dicta si te llega una carta venga usted ciudadana fulana de tal y de tal tiene que comparecer en juicio para ser jurado de fulano de tal es así de dónde va a ser de Estados Unidos entonces es muy 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 conveniente que se estén haciendo estas campañas en TikTok que a mí ni me va ni me viene a mí ni me va ni me viene a mí no me importa si usted es una persona que es tan descerebrada que se deja guiar por un video manipulado de una máquina de una máquina cuando salga una conferencia de prensa así entonces yo le creo a usted ¿estamos? quedó claro porque mi amor no podemos ser todos estúpidos tiene que haber aquí un cuerdo a ver que me suba una persona y que me demuestre que ese video es real ¿dónde está el abogado? ¿dónde está el abogado de él que dice de que él va a ser un testigo protegido ¿dónde está? a ver ¿cuál video? este mi amor está todo el mundo como loco porque ha salido una noticia de último momento caritas amarillas mi amor porque esto está al rojo vivo yo no lo puedo creer de verdad atención noticias de último momento hay nuevas actualizaciones en el caso de Derrick Rosa el chico de 13 años que supuestamente acabó con la vida de su madre y es que la familia habría enviado detectives privados para investigar más a fondo este extraño caso que ha conmovido al mundo entero estos detectives han encontrado evidencias a favor de Derrick arrojando que habían dos personas más en la escena del crimen ¿pero tú sabes qué es lo más cómico? que eso lo da el noticiero de TikTok no ha salido todavía algo como esto ya le muestro no ha salido todavía algo como esto mira algo como esto no ha salido el policía el sheriff el abogado alguien que dé una conferencia de prensa y diga eso desmiénteme por favor yo soy un ignorante decía esta es la conferencia de prensa de los dos asesinos involucrados en el asesor de Sabana y su novio Matthew sale un policía al cual tú puedes hacerle preguntas con su boca qué fue lo que pasó por qué están presos por qué están detenidos por qué son objetos de investigación ¿me entiendes mi corazón? no pido mucho si usted me quiere convencer a mí fíjate porque yo no voy a la página de nadie yo me mantengo en mi nicho yo me doy mi respeto yo no voy a la página de nadie por mucha gente que tenga conectada no porque ustedes que están diciendo que eres es tu derecho decir que eres inocente a mí que me importa lo que tú hagas lo que tú crees como contenido no es problema mío pero no vengas a mi página a querer convencerme a mí tampoco respétame mi espacio o demuéstrame que existe este video demuéstrame que existe este video ¿por qué tanto odio contra ese muchacho y no estoy diciendo que sea inocente? ¿quién le tiene odio mi amor? ese es el problema de ustedes ese es el problema de ustedes todos lo mezclan al menos yo no le tengo ningún odio no le tengo ningún resentimiento no soy familia de él no soy amiga de él siento dolor por su mamá ¿se entiende? ¿listo? pero odio yo no siento odio contra nadie ¿contra quién yo puedo sentir odio? a ver solo pido que el abogado lo saque de lo contrario lo espera la sombra triste por lo cierto no es odio es pidiendo justicia para su mamá por favor pónganlo en los comentarios porque yo no puedo creer que la gente esté diciendo de que uno le siente odio por lo menos entiendan de que la persona que siente odio se enferma a sí misma tú no estás haciéndole daño a esa persona tú te enfermas a ti mismo sintiendo odio a esa persona entonces realmente no es mi caso a mí ni me va ni me viene ¿ok? no entiendo la lógica de las personas no es odio es que su es que su carita de yo no fui no me conmueve etiqueta esos comentarios pineame todos esos comentarios ojito para que las personas entiendan de que aquí nadie le tiene odio a ese muchacho cuando entiendan que su juicio es para cambiarlo de institución y no para dejarlo libre entenderán Derek es inocente no es odio es que si fue de sus manos no puede juzgar sin prueba mi cielo yo no estoy juzgando a nadie yo estoy hablando de los hechos de lo que ya está afuera ¿se entiende? aquí se olvidaron de Irina no ya en el último video de esa página manipulada están diciendo que justicia para Irina qué casualidad ahora tú sabes ahora están diciendo de que no que hay este perfil de 16 personas mi amor tengo que bloquearte un abrazo puedes continuar vagando por los pasillos de TikTok a consumir cosas de mayor calidad gracias Derek debería encerrarlo y que nunca salga más yo no sé la que toma esa decisión mi gente vamos a esperar a ver que dice la justicia a ver si mi amor que vaya por los pasillos de TikTok y que busque y que encuentre un mejor contenido bloquea todo eso si estamos limpiando estamos limpiando la página porque yo no puedo razonar con esas personas ella nunca dijo que sentía odio siempre pidió justicia para la víctima gracias Adriana mi amor muchas gracias a ver desde el momento que él cometió el crimen está en el ojo público eso es no he podido leer bien este caso tiene tanto laberinto la única víctima es la madre ese caso está muy triste está en el ojo público